Hola Piscis, mis amores, soy Baribel, os doy la bienvenida a Piscis un día más a este vuestro canal Tarot Asma Gitana Estamos compartiendo en el día de hoy predicciones para el día de hoy y para estos próximos días Puede ser tres días como máximo, a unos os llegaran antes las predicciones que os resuenen y a otros os llegaran después Como va a ser una semana, semana y pico, pero para otros muchas de las cositas que tenéis que saber para el día de hoy Piscis, gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones, gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores Y a mis suscriptores antiguos, a los que lleváis ahí desde el minuto 1 hasta el día de hoy A quienes no estéis suscritos, yo os invito a que os suscribáis ya gratis y sin compromiso Ya que activéis en todos los casos campanita en todos los vídeos para que así recibáis todo Youtube te pueda mandar ese mensajito de aviso cuando yo suba contenido a este tu canal Vamos a ver mi cáncer, que arcángel te va a estar guiando en el día de hoy Y en estos próximos días, el arcano número 2 con la sacerdotisa El arcángel Aniel, el arcángel Aniel Guau Piscis, vuestra intuición, siento y visualizo que va a estar súper desarrollada Te dice el arcángel Aniel Piscis Te van a llegar poderosas percepciones psíquicas, reflexión y meditación Que te van a proporcionar una información muy valiosa Y el estar a su vez en paz contigo mismo Esa mediunidad, los que seáis medium, esa vivencia, esa clarividencia Y quienes no lo seáis, mis amores, mis Piscis, como signo de agua que sois Sabéis que los tres signos de agua, sin atrasar al resto Somos totalmente intuitivos Aparte de los que ya tengamos ese don tan especial Que como yo lo tiene muchísima gente Si algo tengo es que no soy exclusivista Y es que es así Así que prepararos Los que hagáis meditación, los que no lo hagáis Pero prepararos en sueños y en señales que vais a tener durante el día Aniel es el arcángel Para hoy y para estos próximos días Delita blanca Que sustituye a todos los colores Ahora después cojo la baranja española Y le hacéis vuestras peticiones Peticiones o vuestra petición Vamos a ver el universo ¿Qué mensaje tiene para Piscis? ¡Wow, Piscis! ¡Maravilloso! Te llega en el amor una persona Algunos ya puede que haya entrado en vuestra vida Piscis, para otros llega Una persona muy especial en el amor Alguien que te viene entregando amor En abundancia Que te viene entregando lealtad Una persona, dicen, persona de confianza A alguien en quien tú vas a poder confiar Muy atentos al número 18 A lo que puede pasar en 18 horas O en 18 días O el día 18 ¿Vale? No para todos, pero sí para algunos Así que prepararos Porque a quienes no os haya llegado En mis Piscis Esta persona está a puntito de llegar Bueno, vamos a ver Mis amores Vamos Con una de las tiradas de tantas De mi madre, de mi abuela De mi bisabuela De mi tatarabuela De tantas y tantas que tenían ellas Vamos a tirarte la baraja española Vamos a verte tu suerte Piscis Para el día de hoy y estos próximos días Te voy a leer tu suerte Piscis Como decía mi abuela Tu suerte Para Piscis En Sol, en Luna En Venus Ascendente Piscis Para tu persona Para lo que te va a suceder pronto Para lo que tú no te esperas Lo que te va a sorprender Para Piscis Salud, trabajo Amor y dinero Noticias Que vais a estar teniendo De algún letrado O de alguna institución O a nivel Lo que es de la corte ¿Vale? Así que quienes estéis esperando Esa noticia Ya sabéis Piscis Para tu persona Lo que te va a suceder pronto Lo que no esperas Y lo que te va a sorprender Y he querido sacar La que quedaba detrás El pasado Aquí el pasado Toca la puerta De algunos De mis Piscis Pero ojito Porque si daño te hizo Te lo vuelve a hacer Piscis ¿Vale? Te están avisando Para tu persona Persona de signo de fuego Que no te olvida Persona de signo de fuego Que va a volver Para algunos de vosotros Piscis Del pasado A nivel sentimental Persona de signo de fuego Ariel, leo sagitario Que llega a tu vida Para algunos Puede ser a nivel laboral Que te viene brindando Una sociedad Para otros Hay una persona Que te va a estar llamando Para un puesto de trabajo Piscis Para otros Aquí dice Llega una persona A nivel sentimental Con muchas energías De fuego Ascendente En fuego Pero sobre todo Marcan mucho La estabilidad La estabilidad También laboral Y para tu economía Eso es lo que te están Marcando El universo Y mis espíritus Para tu persona Lo que te va a suceder Pronto Aquí vienen cosas Estupendas Y maravillosas ¿Por qué? Porque tenemos El 4 de gastos Punto 1 Curación y sanación Para quienes estéis teniendo Problemas de salud Desbloqueo también energético Para quienes estéis teniendo Problemas Que hayáis pasado Por energías negativas O bloqueos energéticos Quedan atrás Situaciones malas Y negativas Del pasado Viene ese florecimiento Para todos tus caminos ¿Vale? Florecimiento De todos tus caminos En todos los ámbitos En la salud En el trabajo En el amor Y en la economía Tu persona Lo que va a suceder pronto Lo que tú No te esperas Algunos de vosotros Se os presentan Dos personas Dos energías diferentes En el amor Tendrás que decidir Para otros Puede que se te presenten Dos puestos Dos puestos De trabajo Y para otros Aquí viene una situación También de una posible sociedad Una persona Hombre De signos de fuego Energías de fuego Te viene brindando Te viene ofreciendo Hacerte sus ojos Es que voy deprisa Porque no quiero que sean Vídeos muy extensos Porque esto probablemente Los días que yo pueda Que saque un ratito Lo voy a hacer ¿Vale? Unos días Con los signos Que me dé tiempo Al día siguiente Con los otros Pero no quiero decir más Vais a tener muchas sorpresas Mis amores Aquí hay dos cantidades De dinero Que algunos de vosotros Vais a estar recibiendo Viene también Una noticia Muy importante Para algunos de vosotros Puede tener que ver Con hijos Para otros puede tener que ver Con cualquier otro documento Importante El 5 de copas Aquí dicen que hay una persona Que te tiene metido O metida cáncer En sus 5 sentidos ¿Vale? Pero dicen que esta persona No sirve Absolutamente para nada Algunos de vosotros Estáis pasando Por una Por una apatía Yo no quiero dejaros así Yo voy a sacar Para este 5 de copas Un mensaje más Aquí viene El cumplimiento De una situación Que estaba Incompleta ¿Vale? Si te deben un dinero Te lo van a estar dando En todo aquello Que tú tengas puesto Estos 5 sentidos Si te deben un dinero Te lo van a estar dando Fis No es que te diga Estoy locamente enamorado De ti Desde el primer momento Pero si viene Conciencia de esta persona De que Viene queriendo Viene queriendo entregarte Sobre todo Lealtad Viene con franqueza A esa persona Podría estar diciendo Muchísimas cosas más Pero entonces ya Sería un vídeo De media hora Y no Porque sabéis Que semanaliente Tenéis vuestra lectura Del café Y utilizamos también Otras de nuestras barajas Porque lo mío Aquí en el canal Es vuestro Indudablemente Piscis Vamos a ver En el amor Que van a retornar Parejas del pasado Que les viene A mis piscis En el amor A día de hoy Y en estos próximos Días Porque como digo El árbol Y los lirios Llega una persona Que se va a enamorar Lo que hay perdidamente De ti Para tu persona Lo que va a suceder Pronto Si tengo que hacer Alguna aclaración La hacemos ¿Vale? Esto es del amor Nada más La hoz Aquí o tú has tenido Que cortar Con alguna persona O donde ya Habías dicho No puedo más O alguien Ha cortado Te ha dejado así Tal cual Vamos a ver Qué va a pasar Un mensaje Para la carta De la hoz Nada No te merece La pena Esto es para tu persona Directamente Pero en todo lo que Se refiere al amor Piscis Piscis La serpiente La persona Volvería con los engaños Lo que te va a suceder Pronto Aquí Alguien te tiene Puestas piedras En tu camino Para que tú no avances En el amor Y tú lo sabes De eso Piscis Vamos a ver Dicen que el universo Está trabajando para ti Está elaborando para ti Las estrellas Donde aquí Dicen que se presentan Oportunidades Nuevas Y más de una Donde algunos De mis piscis Tendréis Donde elegir Como tenemos ahí Las estrellas Pudiera llegar Una persona De signo de acuario Ascendente en acuario Para que tú no te esperas Los vientos Aquí hay situaciones Que tú no las consigues Ver con claridad O que te llegan Personas igual Que se aparecen Se desaparecen Como el viento Y así Entonces Para esta carta De los vientos Yo quiero un mensaje más Aquí Pero el barco Vienen nuevos movimientos Un viaje Va a ser muy importante Para vosotros Y esto Aunque se tarde Un poquito más Pero llega una persona Nos dice el jardín Porque muy pronto Vais a tener ya ese camino Ese camino libre Sin piedras Libre Esto es en todo Lo que tú no te esperas ¿Vale? Y con ese camino libre A ti te llegan personas Los lirios Que se van a estar Enamorando de ti Que van a estar Muy interesadas En ti Tu persona Lo que te va a suceder pronto Lo que tú no esperas Y lo que te va a sorprender La sabes Aquí vais a estar Teniendo noticias Tú te vas a sorprender Porque vas a decir Esta persona ahora A son de que viene Que me esté llamando Que no es Sí Aquí se comunica Una persona Y además Que es que está viniendo Ya de camino Míralo ahí Con la carta Del zingano Esta persona Está ya A punto de De quererse Reencontrar contigo Para algunos Es alguien del pasado Para otros Es una persona Que viene a tu vida Nuevo o nueva He querido sacar Una más De cortesía Y tenemos El ramo Esta persona Se va a estar Enamorando De ti Y si llegamos Al final Mis amores Porque sabéis Que solo para hoy Y para os costar Un poquito más Situaciones que os apliquen Pueden tardar Dos o tres días Como va a ser una semana Pero son predicciones Para el día de hoy Que mis guías espirituales Quieren brindaros A vosotros Si os ha gustado el vídeo Os invito a que me regaléis Ese like Y si es esa manita Para arriba Y a que lo compartáis Gracias mis amores Os quiero Pistis Muy pendientes Estoscribiros Los que no estéis Activar esa campanita Para que así Cada día Cuando yo suba contenido Llegue todo Besitos Bendiciones Chao